Muy buen día Leti, muy buen día Diego, a Rodolfo, a toda la teleaudiencia de ABC TV y estamos esperando aquí frente a la Fiscalía, la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado donde a las 9 se prevé la llegada, por lo menos la presencia aquí de tanto Ronaldinho Cabucho, su hermano también y la presencia de esta otra persona que fue detenida, Wilson de Sousa pero a las, como bien decían, a las 8 de la mañana se prevé primeramente una conferencia de prensa en Fiscalía General estamos aguardando aquí la presencia de los fiscales, hasta el momento solamente algunos funcionarios que están llegando para abrir lo que es esta oficina fiscal, hasta el momento por lo menos no podemos dar ninguna información con respecto a la presencia de los fiscales porque nos decían a las 7 aproximadamente van a estar llegando pero sí, esta es la única entrada que tiene esta unidad fiscal, así que vamos a estar teniendo la posibilidad de conversar con ellos cuando lleguen también poder tener la imagen probablemente de Ronaldinho Cabucho cuando llegue a la Fiscalía, a la unidad especializada contra el crimen organizado por esta situación que se daba en la tarde-noche de ayer A las 8 entonces lo hubiera estado marcado Para las 8 de la mañana es la última información que tengo con respecto a la conferencia de prensa a las 9 ya la presencia aquí de Ronaldinho Cabucho y los demás implicados, supuestos, implicados en esta situación irregular Gracias por ver el video Gracias.